El pasado martes, lunes, hemos sido convocados a Winca para que nos hicieran la entrega del subsidio correspondiente al club que ahí ya se había tramitado. La verdad que, bueno, muy agradecido. La verdad que en estos tiempos que corren, todo suma. Y bueno, esto es un valioso aporte que nos va a poder también dar un puntapié a finalizar una horita que tenemos ahí pendiente en la cancha, que es el traslado del tapial para adelante, sobre la parte que el club ha adquirido nuevamente. Y bueno, la verdad que nos viene bárbaro en ese sentido. También es cierto que uno está muy agradecido porque la verdad en los años que hace que estoy participando en un club, no es la primera vez que hago estas incursiones, también he estado en otras gestiones. Debo reconocer que nunca hemos recibido este tipo de subsidios. Siempre por HxB, por algún problema de papel o faltante de algo, se han gestionado, pero nunca han salido en buena hora que hoy hayan llegado. Y bueno, la verdad que muy contento y alegre por eso. ¿Qué destino va a tener este lugar que ha adquirido como predio del ferrocarril? La verdad que bueno, en una primera instancia lo que queremos es acercarlo, vamos a hacer un pequeño parquecito, vamos a conservar un poco estas plantas tan lindas que tiene el lugar. La idea también por ahí es reutilizar lo que es el espacio de la cancha chica para tal vez debiéramos pensar si corresponde o no cambiarle el sentido a la canchita chica para ganar más espacio en otro lado, para poder hacer una cancha alternativa, si quieren también para el fútbol grande. Pero la idea es centrar también ahí todo lo que es utilería, también todo el espacio del fútbol infantil. La verdad que bueno, y también como proyecto uno se le puede ocurrir mil cosas. En algún momento también pensamos que el día de mañana podría plantearse la posibilidad de abrir algo ahí, hacer una sede ahí, hacer qué sé yo. Hay varias ideas. Hay varias ideas, la verdad que sí, la verdad que cuesta por ahí proyectar algo porque te cuesta mantener lo que tenés y revir. Hoy estamos con el tema de la sede casi parada porque bueno, es una cuestión obviamente económica que no dan los números para seguir avanzando. Calcula que yo la miro todos los días que paso por ahí, porque vengo para la policía y paso y miro y me pongo a pensar lo que gastamos y uno pasa y parece que no le hubiese hecho nada. Y sin embargo, uno analizando los números ve que capaz que hemos gastado cerca de un millón de pesos y le pusimos techo y le gastamos y nos vemos. Es cuesta ver el avance en los clubes, es difícil verlo. Pero bueno, hoy estamos muy abocados también a mantener las instalaciones que tenemos. Hoy cualquiera puede ir a las instalaciones de la cancha del club, que es el campo deportivo y lo va a encontrar en perfecto estado, en condiciones, limpio, higiene, siempre se pinta, siempre refaccionando. La verdad que no me puedo quejar tanto de la gente que trabaja por un sueldo como de los grupos de colaboradores que siempre están atentos a que si falta algo, están ahí pendientes, hay una pared que pintar y esas cosas, hay una tribuna que arreglar. En eso no me puedo quejar. Y después, bueno, sí, hemos estado ahora, estamos hablando un poco también con el tema de acá de cómo las únicas actividades permitidas son al aire libre, por ejemplo el padre y el tenis. Estamos también un poquito empezándonos a enfocar en eso y hemos tenido diálogos con Daniel Moreira, que es un poco quien administra las canchas de padre. Y bueno, estábamos también dialogando con él para de a poco empezar a darle forma a eso. Hemos logrado las habilitaciones correspondientes para poder practicar el deporte y estamos en vías de regularizar varias cosas en ese sector también. Creo que es un sector que la verdad que yo como hoy cabeza de un grupo dentro de una institución no me gustaría que se cierre, porque me parece que las cosas que se cierren después cuestan abrirlas. Ya hemos tenido ese tipo de experiencia y bueno, la idea es que esto siga funcionando, hay que refuncionalizar un montón de cosas. Pero bueno, hay buena predisposición y con buena predisposición las cosas avanzan. Tenemos intención puntualmente de trabajar con el piso de la cancha sin hacer nada majestuoso de romper tanto, porque la verdad que hay que ser sincero que el piso de la cancha del Villa ha sido siempre muy generoso. Yo me atrevo a decir que es un piso en la liga, no es común, es un piso que drena, se puede jugar siempre al fútbol, lo que sí hay que trabajarlo mucho es con respecto a los desniveles. Es verdad que los pozos, hoy está muy duro el piso, porque hace mucho que no le hemos hecho nada, entonces hoy está duro, lo ideal sería que llueva un poco y voy a buscar con alguna herramienta. No soy muy entendido en la materia, pero los que me han dicho que a lo mejor para poder alivianar el terreno y que no esté tan firme, tan duro, con unos cortes de sembrador de disco, sería lo ideal porque no daña tanto la superficie y logra hacer cortes en la tierra que permite de alguna manera que se ablande un poco. Yo hablo lo que me dicen los entendidos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, con un poquito de arena y gota, tratar de emparejar los ciertos sectores, pero para eso todo necesitas el agua, sí, necesitas agua para que eso nuevamente afloje un poco, porque sí. Pero no, pero sí, hoy va el terreno de Juego 1 y lo ve, está todo cubierto, la cancha está linda, está muy linda, las plantas están muy bien, está todo verde, está lindo. Este año ya se sabe que no habrá prácticas de fútbol, salvo alguna excepción por ahí, como planteas vos, alguna cosa que cambie los números, qué sé yo. No, mirá, casualmente anoche tuvimos una reunión de liga, la hicimos por MIT, y bueno, lo que anoche se firmó y se acordó es una finalización de año deportivo en lo que respecta al fútbol, porque bueno, visto la época que estamos, los problemas que cada vez son mayores, hoy hay que plantear 10.000 dificultades. Hoy no solamente que tenemos el COVID en cada pueblo, sino que también se hace muy difícil el hacer, practicar un deporte, o sea, hacer prácticas, jugar, que el público te vaya a ver y trasladarse de una localidad a otra, cuando todas las localidades han tomado ciertos recaudos, es imposible movilizarse, o sea, es imposible pensar hoy, ojalá que sí, hay que tener un poquito más de paciencia y nos encuentres seguramente ya el año que viene diagramando alguna posibilidad de vuelta a la actividad, eso es lo que uno por lo menos quiere o pretende en un club, sobre todo por los más chicos, porque es lo que más, o la noche lo hablábamos con todos los dirigentes, es lo que un poco más nos golpea a todos, uno anda por la calle y ve la cantidad de chicos que te levantan la mano, te saludan, y uno los ve en la calle y se pone a pensar un montón de cosas, si estos chicos, la falta que le debe hacer el club para poder estar en un lugar de contención, igual con la escuela, el hecho de que no sea presencial, también me parece que debe ser lo mismo, yo creo que después de la escuela los clubes son los que vienen atrás y comparten todo en ese proceso de formación social, el hecho de socializarse, el hecho de juntarse, debe ser terrible para los chicos, ni que hablar para un adolescente, que hoy prácticamente es visto pobre como una oveja negra acá y que no se puede ni juntar, pero bueno. ¿Qué es la situación que nos toca? Sí, es lo que nos toca, yo les pido a los chicos un poquito de paciencia, que le vamos a buscar la vuelta para que por lo menos puedan realizar algo, ha pasado mucho tiempo y eso es preocupante, realmente me preocupa y me pone mal por ellos, uno los conoce.